No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Puedo hacer una declaración? ¿Puedo hacer una declaración? ¿Como es? ¿Igual se muere? Igual se muere No rompo igual que un poco No rompo igual que un poco Me acuerdo con tu pregunta Creo que te pegaron un par de tele Puedes hacer esta declaración ¿Puedo hacer esto? Puedes hacer estas declaraciones ¿Qué? ¿Sí? ¿Está contento? ¿Está contento? ¿Cómo? Te la chinea todavía A la mierda, ya fue ella A la mierda, ya fue ella